y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de román dolores y bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimate alianza 3 en el día que vamos a descubrir cómo desbloquear las skins vale según no vayamos avanzando en el modo supervivencia vamos a encontrar unas misiones como ésta que es choque titánico que ya se me está empezando a hacer cuesta arriba o sea que mola y el romeo porque mola si se está haciendo cuesta arriba pues muy sencillo porque a mí me gusta que las cosas sean complicadas y la cosa es fácil no tiene gracia así que esperemos acabar esta misión y que me den la primera skin que bueno yo también es que soy un poco sabes soy un poco especial hito porque en vez de empezar por la fácil vale he empezado por la de caballero luna que me piden ciento ochenta y pico mil puntos de de misión espero hacer esta misión lo más rápido posible no es complicada así que bueno es complicada ya me han matado un par de veces vale vale vamos aquí vamos bastante buen daño del primer intento bastante buen daño el siguiente lo voy a hacer vale vale que tanto buen daño no me fastidies que me sale el destructor ahora madre mía se están empezando a hacer ya cuesta arriba pero cuesta arriba por cierto acabo de ver algo que a lo mejor es interesante y si esto me carga como yo creo me va a ayudar mucho si alguien me pega por favor por favor que me pega esto cuenta me acabo de llevar una una galleta campurriana muy rica niña vale el equipo que me estáis viendo ahora mismo el hulk hulk morbiu black panther y lo vez no es probablemente el equipo que lleve para intentar el entrar en un top mundial sabes pero que más que muy probable a lo mejor si acaso cambiaría a a hulk por por venom o sea por venom por deathpool pero todavía como no lo tengo muy seguro vale nos cargamos a este nos cargamos a este otro por cierto esta misión en concreto si se estáis dando cuenta no tengo carga de del medidor del ataque extra del ataque tocho sabes porque la misión es así y vemos si lo hemos conseguido 206.000 conseguimos la skin ahora lo veréis en las recompensas la skin de caballero luna tope white vale compañeros ya os digo estos probablemente sean de las últimas misiones el choque titánico tenemos luego la venganza de la orden negra que tendremos el traje de blade y tendremos por aquí el renacimiento que tendremos el traje de punisher vale me quiero imaginar que en el momento que desbloqueemos estos dos tengamos una última misión con el traje de morbius pero de momento os quería enseñar esto vale por cierto vamos a ver ese traje de caballero luna que me estoy imaginando que sea el traje negro vale los que tengo dudas es con con punisher que a lo mejor puede ser el que tiene no sé si será lo mejor hay una skin que salió en no me quiero recordar ahora mismo pero que era con la calavera en rojo vale de blade probablemente sea el un traje verde haciéndose un poco caso a a los orígenes de blade aunque a lo mejor pues hacen lo de siempre le hacen un recolor en blanco y ha tomado por saco y morbius si que no tengo absolutamente ningún tipo de idea vamos a ver el traje de caballero luna compañeros ultra ultra guapo me está encantando este personaje mucho que os dije que guapo niño que guapo el traje como mola chaval oye le queda le queda brutal absolutamente absolutamente brutal por cierto que sepáis que el nivel máximo es 150 que mi primer personaje obviamente el 150 es mi querido Hulk y espero que os haya sido útil mola un montón el traje por favor está todo guapo está muy 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 brutal me gusta mucho compañeros pero bueno espero que os haya gustado si es así no les dejen darle un dedito arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no están suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente agur benur porro porro adiós